Yo, antes de irme, Vicente, ahora que te veo aquí, porque tanto Montse como yo hemos estado hablando todo el rato de modelos 3D, pero no hemos hablado de algo muy importante, o por lo menos yo considero muy importante, que es la seguridad jurídica de todos esos modelos, ¿no? Porque tenemos que apoyarnos en eso, no sé, ¿qué opinas? Pues sí, un tema muy interesante realmente el que planteas, Rebeca. Nosotros entendemos la seguridad jurídica de la información geométrica, geográfica, pues como algo similar como la seguridad jurídica de la identidad digital o la documental, la seguridad jurídica documental, y entendemos que ha de recorrer un camino como el que han recorrido estas, porque es fundamental a la hora de recibir un proyecto, esa recepción de proyectos genera unos derechos y genera unas obligaciones, entonces todo lo que se conozca de esa geometría y se pueda dar fe de esa geometría, pues es tan fundamental como la identidad documental y de las personas. Nada, muchas gracias. Bueno, Montse ya se ha ido, nada, simplemente eso, daros las gracias por la charla que nos habéis dado, yo creo que es evidente el interés que ha generado, así que nada, muchísimas gracias. A ti. A vosotros. Adiós. Yo no sé si volver a cederte el mando, Jesús, que me da un poco de alergia el tenerlo en la mano, pero bueno. En fin, bueno, continuamos la jornada con una persona que es un referente en muchos temas, pero en el concreto en el que nos va a ocupar aquí ahora, pues en cuanto a la difusión y la divulgación de los geodatos. Él es el director del Centro Nacional de Información Geográfica, preside el Consejo Directivo de la Infraestructura de Datos Geográficos de España, es representante de España en el comité de ISPAIR. Y bueno, pues nada, bienvenido, Emilio López. Muchas gracias, Vicente. Y muchas gracias por invitarme a este pedazo de jornada que tenéis aquí montada. Bueno, yo no sé, el año que viene para montar la GIDE voy a tener que alquilar el Bernabéu o algo para superar estas jornadas, pero bueno. Bueno, yo quería empezar aprovechando la conversación que han tenido antes Monserrat y Rebeca, preguntándote por un proyecto que lidera el IGN y el Centro Nacional de Información Geográfica, como es el nuevo modelo, lo han mencionado también, de base topográfica urbana, como desarrollo de la base topográfica armonizada. ¿Cuáles son sus objetivos y en qué estado se encuentra ahora mismo? Pues, muy bien. Bueno, tengo aquí algún compañero que sabe más que yo de este tema, pero como ha mencionado Monser, pues la Comisión Especializada de Normas Cartográficas, tenemos el proyecto de base topográfica urbana, que tiene mucho tiempo, pero que ahora se está revitalizando y además con la parte de integración BIN. ¿Qué es lo que queremos promover dentro, no como IGN, sino dentro del Sistema Cartográfico Nacional? Pues utilizar la información de todos y utilizar la información local para proyectos de ámbito nacional. Para ello tenemos que armonizar, tenemos que tener en cuenta que tenemos ocho mil y pico municipios, entonces el intentar tener unos modelos comunes para lo que es la cartografía a escala 500, 1000, 2000, que permita la integración del BIN en los dos caminos. El que la cartografía pueda incluir los datos BIN y al revés, que los proyectos BIN, como hemos visto, puedan utilizar la cartografía como una envolvente de esos proyectos. Que utilice la normalización de la ISO 19131 con respecto a las especificaciones de producto. Algo muy importante, que podamos usar esos datos para implementar Inspire, porque muchos de estos datos caen sobre la temática Inspire, que podamos utilizarlo, que usemos formatos estándares, que nos alineemos los sistemas de coordenadas. Que nos valga no solo para la cartografía, digamos, a nivel nacional, sino también, como decía Agustín, para la cartografía autonómica, que también está otro de los proyectos de esta comisión, que es la base de topográfica armonizada 2.0 y que también está funcionando. Bueno, pues todo esto es lo que estamos buscando con este proyecto y con este grupo. Muy interesante. Yo quería también conocer un poco tu opinión. Acabas de mencionar Inspire. Bueno, pues tras 15 años, Agustín nos ha hecho el recorrido detallado desde la aprobación de la Directiva Europea en 2007. Yo creo que hay un consenso generalizado de que es un momento de repensar de alguna manera Inspire y ver hacia dónde vamos en línea con la Estrategia Europea del Dato y con el espacio de datos del Pacto Verde. Entonces, bueno, sí me gustaría conocer tu opinión al respecto. Sí, bueno, pues con respecto a Inspire, efectivamente, estamos en el momento de evaluación. Y yo creo que, por un lado, en esa integración con toda la política de datos, el reglamento de la lista de conjuntos de alto valor ha supuesto un espaldarazo para Inspire. Porque, afortunadamente, lo ha tenido en cuenta, como parece lógico, pero no siempre las cosas funcionan de manera lógica. Entonces, es un espaldarazo porque esa directiva, perdón, ese reglamento de datos de alto valor ha utilizado Inspire para definir los temas. Además, el primer tema, el de la información geográfica, pero no solo ese, sino que también incluye el tema de la observación del territorio, los temas medioambientales, la movilidad. Todos estos temas que a todos nosotros nos afectan directamente, lo han considerado los primeros temas para decir que son datos de alto valor. Han considerado los metadatos Inspire para catalogar estos metadatos, relacionados con la pregunta que salió antes del desayuno, sobre los catálogos de los portales de datos abiertos, con los portales de los geoportales y toda esa relación. Bueno, algo bueno tenemos para esa coordinación y es que los metadatos tienen que ser Inspire. ¿Qué más? Nos promueve la API, las APIs. Eso yo creo que nos va a ayudar mucho y seguro que muchos de vosotros, que os sonarán los servicios OGC, los WMS, los WFS, etcétera, que en nuestro mundillo, bueno, más o menos lo conocemos, pero que tú se lo dabas a un informático y no sabías utilizarlo. Bueno, pues ahí es una de las cosas en las que tenemos que avanzar. Ahora con las APIs y las OGC APIs, de las que hablaremos después, es una manera de intentar ayudar a las empresas tecnológicas a utilizar los servicios que creamos. Y eso es WFS que no sabían lo que era. También algo que ayuda en este reglamento es el tema de que tienen que ser datos abiertos. Que nosotros eso lo tenemos casi, puedo decir, que muy superado. Porque en España, afortunadamente, toda la información geospacial prácticamente son datos abiertos, ¿no? Pero bueno, eso va a ayudar a que en otros países, que luego referenciaré, pues no pasa. ¿Qué más? Algo que para mí resulta muy importante de la evolución de Inspire y una de las carencias que ha podido tener, y era lógico, es focalizarnos en los usuarios. Hemos visto en la presentación de Agustín que al final presentaba muchos casos de uso para escolarización, para la fototeca conseguir certificaciones, para los espacios productivos. Bueno, al principio, cuando en 2004 empezamos con la IDE, lo primero que queríamos era, tú tienes que tener datos. Tienes un catálogo, no puedes tener tres conjuntos de datos, ¿no? Entonces, intentamos popularlos, llenar nuestros catálogos. Y Inspire, en todos estos primeros años, ha estado focalizado en los proveedores de datos, en meter datos, meter datos y tal, cosa que le está pasando a los portales de datos abiertos. Meter datos, meter datos, meter datos. Pero no están pensando, o no era el momento de pensar en, oye, pero esto que estoy metiendo aquí le va a valer a alguien para algo, o esto que estoy aquí introduciendo y vemos en los portales de datos abiertos, hay muchos datos, pero eso sirve para algo. Bueno, ahora que ya tenemos las infraestructuras de datos espaciales que tenemos, son maduras, ahora tenemos que cambiar el foco y ponernos en el usuario. Oye, vamos a buscar casos de uso, vamos a buscar problemas reales que podamos resolver, no solo usando información geográfica, también usando, te dije que me iba a quedar corto y me estoy comiendo el tiempo. Pues el pensar, oye, ¿qué problemas podemos resolver integrando la información geospacial con otra información de otros sectores? Usando esas APIs que nos van a ayudar, no solo a los desarrolladores, a utilizar nuestra información geográfica, sino a mezclarla y integrarla con otros datos y resolver problemas reales. Has mencionado los servicios de los OGC API, pero no sé si quieres profundizar un poquito más, ¿qué ventajas aportan y cuál es el grado de implementación que lleváis en el estudio geográfico de Infiniq? Vale, bueno, yo aunque soy informático, pero me considero que ya estoy súper oxidado, entonces, pero yo por lo que me cuentan los informáticos que tengo allí y que realmente son los que ahora controlan. La idea es facilitar lo que contaba antes, que nos facilite y las OGC APIs lo que hacen es utilizan estándares y especificaciones que les son conocidas a los desarrolladores de software, que tienen otras APIs para otros datos y tal y que les va a ayudar a integrar esa información. Nosotros hemos empezado hace ya uno o dos años que empezamos a desarrollar nuestros primeros servicios OGC API. Ya tenemos el de features desarrollado, lo estamos adaptando para que cumpla con Inspire y ya tenemos en desarrollo, no todavía en producción, para coberturas, para servir mapas, para el de tiles y el de procesamiento. O sea que ya los tenemos, todavía no los tenemos en producción. Bueno, hemos testeado varios software, nos están funcionando bastante bien. No está siendo una transición, a lo mejor alguien me pega de mi equipo, pero parece que una transición relativamente fácil y que rápidamente los vamos a tener a disposición. Fantástico. Pues nada, seréis un ejemplo, como siempre. Quería cambiar un poquito de tercio. Se ha mencionado también antes el valor de la información geográfica. Yo creo que hay un consenso generalizado en que los datos tienen que ser gratuitos, pero eso precisamente, y de hecho España es un ejemplo frente a otros países en este tema, pero quizás no hemos trabajado, y me consta que vosotros sí que habéis hecho estudios sobre ello, el dato geográfico como impulsor, como motor económico, como impulsor de desarrollo de la economía, si habéis de alguna manera cuantificado esto mediante algún estudio. A ver, porque quería simbolizar, porque una cosa que nos pasa con todo este tema del dato abierto, calcular los costes no es fácil, pero es relativamente viable. Por ejemplo, a nivel del Estado, tenemos el Plan Cartográfico Nacional, que mire cuánto nos cuesta crear los datos. Bueno, tú puedes ver las facturas de lo que le pagas y tal. Puedes calcular cuánto vale. No, perdón, cuánto cuesta. Pero cuánto vale es bastante más complicado. Saber el valor económico que estamos inyectando en la sociedad. Y además, a veces tenemos esa sensación de que lo que es gratis o semigratis, pues que su valor se pierde. Y por eso quería poner la transferencia del agua. El agua, bueno, es relativamente barata, cada vez menos. Pero bueno, el valor que tiene es brutal. Entonces, yo tenía un poquito la obsesión de que calculáramos, oye, ¿qué valor económico estamos inyectando a la sociedad? Ese esfuerzo que estamos haciendo de coste, ¿qué valor económico? Y hemos hecho, hemos realizado dos iniciativas, dos y media, diría. La primera la hicimos en el 2021, ¿no? ¿Y qué fue? Pues hicimos un trabajo con la Universidad de Lluven y en la que le dijimos, vamos a plantear el escenario de, oye, los servicios que estamos proporcionando, los servicios de la infraestructura espacial, desaparecen en España. Bueno, pues nos encontraríamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahí de Catastro, la oficina virtual del Catastro utiliza los servicios que proporciona el Instituto Geográfico para poner la cartografía Catastral. Si no lo pusiéramos, pues tendrían que recurrir a Google Maps, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver, aunque no tenemos información, como sabemos las tarifas que cubra Google Maps y sabemos el número de peticiones, los miles de millones de peticiones que reciben nuestros servicios, voy a valorar cuánto estamos dando el valor económico que le estamos ahorrando a la sociedad para no tener que utilizar los servicios de Google Maps, ¿no? Bueno, es un ejercicio, ¿vale? No tiene un rigor económico, pero es un ejercicio curioso. El segundo, pues como hablábamos, en España tenemos la suerte, o no lo hemos ganado, que porra, no lo hemos ganado, el haber conseguido llevar una política de datos abiertos. Pero eso no es, en toda Europa, ni siquiera es común o ha sido común. Hay muchos países en los que los datos LIDAR cuentan dinero, las ortofotos cuestan dinero, usar los servicios cuestan dinero. Bueno, pues vamos a coger las tarifas que están aplicando esos países y vamos a aplicarlo al número de descargas que tenemos, al número de peticiones. Bueno, pues ese fue un primer ejercicio. Salieron unas cifras, al menos eran unas cifras basadas en cifras y basadas en datos. Y ahora, lo segundo que hemos hecho ahora, recientemente, y que ha hecho referencia Agustín, es un estudio con Acedíe. Acedíe es la Asociación de Empresas Infomediarias. Entonces, lo que le hemos pedido a Acedíe es que hiciera una encuesta entre sus empresas, que las empresas infomediarias, principalmente lo que hacen es recolectar información fundamentalmente pública, alguna privada, la integran y dan productos de valor añadido a otras empresas. Y ese es su negocio. Además, ellos hacen un informe todos los años, que os animo a que lo veáis, porque además es abierto, y en él se destaca que las empresas de información geográfica son en ese subsector donde hay más empresas, donde la facturación es mayor, donde hay el mayor número de empleos. Es decir, el abrir la información hace que la información geográfica produzca negocios. Bueno, pues le hemos dicho a esas empresas que nos rellene una encuesta sobre cuáles son los productos que más utilizan, cuánto importantes son, y bueno, por daros un par de datos, el 100% de esas empresas se utilizan productos producidos o coproducidos por el Instituto Geográfico Nacional, y quiero destacar la palabra coproducidos, porque muchos de ellos están realizados con cofinanciación de las comunidades autónomas o de otros departamentos ministeriales, y el 16% de estas empresas declaran que más del 50% de su facturación depende de estos productos, y además el 70% de esas empresas dicen que no tendrían una alternativa viable económica o técnicamente. Y por último, quiero destacar otro trabajo que estamos haciendo en este sentido de valoración económica, que es con el laboratorio de investigación del INAP, del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, en el que se han reunido expertos en información geográfica y expertos en economía, y que a mediados de este año tendremos algún resultado. Fantástico, estaremos deseando que nos lo compartáis. Un tema que a mí siempre me ha llamado la atención del Centro Nacional de Información Geográfica es la atención que les, creo que eso es un ejemplo a seguir, la atención que les prestáis al público no técnico en temas como el ocio, etcétera, y el enfoque o la línea que tenéis de atención también a la comunidad educativa en etapas preuniversitarias. A mí son dos cosas que sinceramente me dan mucha envidia de vosotros porque creo que estáis siempre presentes en esos foros. ¿Cómo enfocáis ese acercamiento a esas dos comunidades? Pues, sí, aunque, como decía antes, yo creo que el papel del sector privado es fundamental para que utilicen todos los recursos que estamos creando, conjuntos de datos, servicios, etcétera, le den valor añadido y lo ofrezcan a la sociedad, fundamental ese papel. Bueno, nosotros también hacemos cosas directamente pensando en el ciudadano y, bueno, una parte que es fundamental es el ocio y las aplicaciones que hacemos para disfrutar al aire libre. A veces, yo lo digo que, bueno, competir con Google Maps en urbano es complicado, pero en el campo los arrasamos. O sea, tú ves un mapa de Google en el campo y es una mancha verde. Nuestros mapas tienen mucha más riqueza. Entonces, en ese sentido, pues estamos haciendo diferentes aplicaciones móviles. Tenemos la que tiene más éxito es la de Mapas de España que tenemos calculado que unas 170.000 instalaciones que la han usado en el último mes. O sea, que hay 170.000 personas que, bueno, para nuestro mundo es un dato bastante interesante. Tenemos otra sobre parques nacionales y sobre Camino de Santiago que, bueno, ahí tenemos que mejorar un poquito también la experiencia de usuario y la tenemos en proceso de mejora. Y luego, con la parte educativa, pues, os cuento una pequeña anécdota que he contado alguna vez. Nosotros, en institutos geográficos, hacíamos vídeos educativos, ¿no? Sobre el mapa, cartografía y tal. Y mi mujer, que es profesora, hice un vídeo sobre la montaña para niños de primaria, ¿no? Lo hice así como casi para aprender a utilizar la aplicación Canva y tenía más visitas que mis vídeos del IGN. Entonces, esto se convirtió en un problema familiar, ¿no? Y dije, aquí a la parte educativa le tenemos que empezar a dar chicha y empezar a trabajar en ella. Y entonces, ya tengo algún vídeo que le gana. Poco, pero ya tenemos algunos vídeos que le gana. Tenemos aplicaciones, tenemos juegos. Tenemos ahora un proyecto que nos está, además, lo estamos haciendo con la Asociación Española de Geografía que nos ayuda a dar contenido curriculares, tanto para primaria como para secundaria y tenemos, estamos ahora con el Atlas Didáctico que está funcionando estupendamente, nos faltan un par de capítulos y la verdad es que estamos muy contentos, estamos yendo a ferias ahora la semana pasada que fue el Outline de RIDAC y Madrid Ciencia a reventar de niños, llevamos experimentos también de sismología, de vulcanología, bueno, estamos encantados pues el fomentar la información geográfica entre nuestros chavales. Qué chulo. También hay un tema, bueno, el IGN siempre ha sido un referente en cuanto a aplicación de tecnología en la información geográfica. Pocas palabras sin encendernos demasiado, destácame algunos proyectos que tú consideres que están ahora mismo que sean punteros, que sean referentes de los que estáis desarrollando. Vale. Bueno, quiero decir lo primero que a mí me da reparo hablar de proyectos tecnológicos y tal delante de la gente del Ayuntamiento de Madrid porque es que vosotros tenéis unos proyectos espectaculares, ¿no? Y entonces, pues hablar de algo puntero delante de vosotros quiero decir que me da respeto. Bueno, no miras como no. Pero, bueno, aparte de, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial que se están aplicando, tenemos ahora la, estamos realizando la tercera cobertura de datos LIDAR y va con cinco puntos de, con cinco puntos por metro cuadrado de resolución. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. la tercera cobertura de inteligencia artificial no es la panacea, no nos va a quitar de que haya una revisión y que haya alguna parte semiautomática, Pero ahí sí que estamos avanzando mucho en esa mejora. Y luego, un proyecto, y por eso no quería que quitar la imagen, pues un proyecto en el que estamos muy ilusionados, es la creación de escenas tridimensionales, que es con el Penoa, como tienen un solape entre las imágenes, podemos crear escenas 3D, hemos empezado con los parques nacionales, hemos hecho las escenas de los 16 parques nacionales, y además, de ciertos puntos de interés, hemos hecho un vuelo de dron y hemos incrustado ya una, digamos, con muchísima más resolución, esos puntos. Bueno, el proyecto es espectacular. Todavía no tengo muy claro para qué lo vamos a utilizar, pero queda espectacular, tanto para temas de turismo, por ejemplo, nos vino una empresa que están haciendo simuladores, estas personas que van como con una mochila para volar, con un jetpack, creo que se llama, bueno, pues están haciendo simuladores, vinieron a enseñárnoslo, nos pusimos una gafa, yo me mareé, o sea, que realmente está bien conseguido para, o sea, para turismo y para juego parece que funciona, no sé si para, lo podemos llamar a esto como gemelo digital, Pero la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto, le estamos intentando extender, como ya se nos han acabado los parques, estamos intentando extenderlo a las ciudades patrimonio, que es mucho más complicado, primero, porque las ciudades son mucho más complicadas de volar, y segundo, porque conseguir las licencias para volarlas también es complicado, pero lo estamos haciendo con Cáceres. Sí, bueno, realmente es que también muchas veces dices, no sé para qué lo vamos a utilizar, pero es que muchas veces cuando ofreces el producto, es cuando empiezan a salir los usos, porque hasta entonces no se conoce. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada, estaremos deseando verlo. Bueno, luego, otro tema que, estamos en un foro local, sin duda, quería plantear, ¿cómo ves tú? Porque en Inspire, yo creo que la mención a la administración local, o a la información geográfica del mundo de los ayuntamientos, es casi, debería decir, perdón, si comete un sacrilegio, es casi testimonial, en Inspire, es una mención esporádica. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que cada vez vamos más a integrar esta, todo tipo de escalas y de acercamientos a la ciudad. ¿Cómo ves tú esta integración de la información municipal en los proyectos de ámbito autonómico, nacional y europeo? Pues, yo lo veo fundamental, y desde el punto de vista del IGN y del Estado, lo veo estratégico, y yo digo últimamente así una frase, y casi que te invitaría, esto es una imagen de nuestro callejero, y si le das otra vez, y este es el callejero del Ayuntamiento de Madrid, entonces, yo quiero estos mis productos, yo quiero que estos aparezcan los productos del Instituto Geográfico, y últimamente me sale la frase de decir, el mejor mapa oficial de España no lo puede hacer el IGN, no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos económicos, no tenemos la gente, no tenemos la competencia, no tenemos la estructura, necesitamos incorporar, pero es que podríamos tener un pedazo de mapa de toda España, solo utilizando la información oficial, que yo quiero que lo tengamos. Y esos son los proyectos del Sistema Cartográfico Nacional, y por ejemplo, además del que mencionábamos, de la BTU, tenemos otro de crear el mapa vectorial, en el que participen las comunidades autónomas, fundamental, fundamental que también participe el FEM, para ayudarnos a meter toda la información local, toda la riqueza que tenéis, que es que en el Ayuntamiento de Madrid tenéis las farolas, tenéis los aceras, tenéis los árboles. Yo quiero que cuando alguien esté utilizando un servicio de mapas del IGN y haga Zoom en Madrid, llegue a ese nivel de detalle. Entonces, a mí me parece fundamental el integrar la información en nuestros servicios del ámbito local. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que tú lo has mencionado, enlazamos casi con el principio de la entrevista, no pasa solo por tener la información de los ayuntamientos, sino por ese proyecto, esa BTU, ese intento de normalización, de conexión con el mundo BIN que hemos hablado, y de alguna manera, pues en el fondo, reutilizar toda la información de cualquiera de las fuentes de las que disponemos, de cualquiera de los acercamientos, de las escalas, y, bueno, pues en el fondo, un aprovechamiento de los recursos públicos limitados que tenemos y una buena utilización de los impuestos. Así es. Otro ejemplo es el tema de las direcciones. Nosotros recibimos, y tenemos el proyecto Carto Ciudad, pero recibimos muchas peticiones de, oye, necesitamos una base de direcciones completa de toda España, pero es que para eso necesitamos al ámbito local, que es el competente. Necesitamos que nos suministren esa información y nosotros la integramos, la armonizamos, y poder ofrecer ese tipo de productos que tan necesarios son para la sociedad. Muy bien, pues nada, bueno, nos van a dar un premio, hemos cumplido tiempo. Nada, agradecerte tu participación, ha sido un lujo realmente contar contigo en estas jornadas, y nada, invitarte a que nos acompañes el resto de la mañana, y si quieres decir... Pues nada, muchas gracias por vuestra invitación, y el año que viene nos vemos en el Bernabéu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!